¡Suscríbete al canal! Quisiera profundizar, pero no sé qué decir Me remitiré a contar que me salvaste de mí Me olvidé de la ansiedad Con tu cuerpo sobre mí Estoy cansado de pensar Ya solo quiero sentir Tienes esa habilidad De hacerme sentir feliz Ya no me quiero matar Quiero recorrer y perseguir Tus montes con mis pupilas Tus valles con mis papilas Y es que la forma en que desfilas Por las aceras me aniquila No me hagas esperar Por las aceras me aniquilas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!